Estamos acá en la puerta de la junta vecinal del barrio Muy Bandera, vamos a charlar un poco con los chicos, estaban algunos escuchando, otros capaz que se suman al taller de percusión, acá estamos con Indy también. Comenten un poco, acá, que están los tres acá, Isma Sinti, ¿no? Comenten un poco cuánto hace que participan acá del Ecos de Mi Bandera, de acá, de este espacio, del taller de percusión. Yo cuando venía no tocaba y empecé a escuchar a los chabones que tocaba, entonces me metí y fui aprendiendo y empecé a tocar nomás. Así aprendí a tocar. Sí, ¿y qué instrumento tocas vos de todo lo que? ¿Tocás más, digamos, el bombo? ¿Tocás más algo de viento? ¿Qué tocas? El bombo. Está piola porque yo le mando así nomás y me sale. Indy, una cosita más, una consulta. Este taller se da, comentá un poco los días que se da, cuándo, para quién está dirigido, comentá un poquito sobre eso. Bueno, como si pudieron ver ahí, es para todas las edades y los damos los lunes, los miércoles y los viernes. Los lunes hacemos ensayos de nuevos temas y los miércoles y viernes hacemos los ensayos de los temas que ya venimos tocando. Generalmente a las 11 empezamos hasta las 12, una hora más o menos. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Inti. Y bueno, los visitaremos en otra oportunidad también. Gracias, chicos.